Ingrid Ovechi nació el 17 de agosto de 1954 en Hatholin, Bélgica, y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1996. Se formó como matemática y física en la Universidad Libre de Bruselas, para después doctorarse en física teórica en la misma institución en 1980. En 1987 se trasladó a los Estados Unidos, en donde trabajó para los laboratorios Bell de Nueva Jersey, y se dedicó a la enseñanza en las universidades de Princeton, Duke y Rogers de Nueva Jersey. Es miembro de destacadas academias dedicadas a la ciencia y a las matemáticas, como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de París. Del 2011 al 2014 fue presidenta de la Unión Matemática Internacional, siendo la primera mujer en presidir dicha organización. Durante su trayectoria, la doctora Dovechi ha recibido numerosos reconocimientos, como el premio Frederick Esser Nemers en matemáticas, la medalla de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la beca Guggenheim, el premio Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas de la Fundación BBVA, entre otros. Ha sido distinguida con el doctorado honoris causa por siete instituciones, entre ellas la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Biaget-Maricogri de París, la Universidad Trondheim de Noruega y la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia. Uno de sus principales aportes como investigadora del Instituto Courant de Ciencias Matemáticas es el desarrollo de la undícula ortogonal nombrada undícula Dovechi y la biortogonal, conocida como undícula CDF, ambas de soporte compacto con las que ha facilitado el procesamiento de señales digitales, así como la compresión de datos, como imágenes y sonidos. La teoría de las undículas se sitúa en la intersección entre las matemáticas, las tecnologías de la información y las ciencias informáticas. Sin ella, no habría sido posible la detección de las ondas gravitacionales, entre otras aplicaciones. Ravelets son blocos de construcción matemáticos, bueno, blocos de construcción matemáticos que la gente usa para descomponer imágenes o señales o otros objetos matemáticos, objetos complicados que tienen típicamente muchas escales en ellos. Ver el interior de los pulmones de un paciente afectado por COVID, la detección de tumores y disfrutar de una película en línea es posible gracias al trabajo que la doctora Dovechi ha desarrollado junto a sus colegas Yves Meyer, Terence Tao y Emmanuel Candés, reconocidos en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por su investigación sobre la teoría de las ondículas y el procesamiento de señales. Ingrid Dovechi cuenta con más de un centenar de artículos científicos y 102,900 citas con un índice H de 81. La doctora Dovechi fundó el Duke Summer Workshop in Mathematics, un taller gratuito para estudiantes de secundaria que pretende incentivar a más mujeres para que estudien matemáticas. Con su destacada trayectoria en las matemáticas y su aplicación en el desarrollo de la ciencia tecnológica, Ingrid Dovechi recibe el grado de Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingrid Dovechi